Como parte del reconocimiento que se le quiere hacer a todos los contribuyentes que han estado al corriente con el pago de sus derechos vehiculares, queremos anunciar el día de hoy el sorteo. Este sorteo se llama Veracruz Premio a tu Cumplimiento, que lo que busca es premiar a todos aquellos contribuyentes que han estado pagando en tiempo y forma sus derechos vehiculares. Puedo poner la siguiente. Este sorteo se va a llevar a... Bueno, este sorteo es para premiar el cumplimiento del pago de los derechos vehiculares, en el cual participarán todas las personas físicas que cumplan con el pago de su derecho vehicular durante el periodo del 1 de enero al 30 de abril de 2023 y que porten placas, es importante que porten placas edición 2017 y 2019, es decir, todas las placas aquellas anteriores que ya no están vigentes, ya no podrán participar en este sorteo y los premios van a ser 5 vehículos, 10 motocicletas y 50 laptops. Pues reitero, aquí este sorteo es solamente para los propietarios que tengan placas 2017 y 2019, es decir, las grises y las de esta administración. Participan aquellos propietarios, tenedores de vehículos, y en el concepto de vehículos se incluyen sedanes, camiones, camionetas, motocicletas, remolques que pagan derechos de control vehicular, y bueno, que los pagaron del 1 de enero, con corte al 30 de abril, que cumplan con el pago de sus derechos de control vehicular, es importante comentarles que para acceder al subsidio de la tenencia necesitan realizar la verificación vehicular vigente, y que porten placas edición 2017 y 2019, las grises y las blancas. Se obtendrá un boleto electrónico a través de la plataforma OVH, en días inmediatos vamos a subir un botón inteligente, en el cual ustedes, a través de la captura de ciertos datos personales, el sistema les va a asignar un número de folio, que va a ser el boleto electrónico, el sorteo se llevará bajo la modalidad de tómbola, el lugar del sorteo será aquí en Palacio de Gobierno, el martes 15 de agosto, la hora propuesta es a las 12 del día, y los premios del sorteo se entregarán única y exclusivamente a aquellos propietarios de los vehículos que demuestren y que acrediten previamente su identidad. ¡Gracias!